Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Vamos a Jugar a Oblivion. Vamos a cargar la última partida. Vale, sí, acabamos de hacer una misión para el gaming de magos. Y bueno, creo que esto nos llevaría directamente a hacer la entrega. Hace un tiempo de perros, como podéis comprobar. Encima hay... para acompañar en biorefriado. Espero que no nos afecte mucho y... con respecto a percances... percances con mocodos y ese tipo de cosas. A ver, vámonos directamente a... ¿Dónde tenemos que volver? ¿Qué es? Aníbal Travind era... Vale, perfecto. Pero antes... vamos a... curarnos. Vale, ya no sé. Vámonos de aquí. Bueno. En la última sesión, para la gente que no haya visto los vídeos anteriores, nos habían comentado de ir a unas ruinas que estaban infestadas de necromantes. Y nos habían comentado de que impidiéramos que matasen nuestros agentes a una persona que estaba infiltrada. Lo que no contaban con ellos... Con lo que no contaban... es que no solamente no la habían... Bueno, sí. Los necromantes realmente la habían matado antes. La habían convertido en zombie. Y no solamente eso, sino que además los magos de batalla que han enviado están todos muertos. Así que nos toca explicar un doble fracaso. Así que mejor que vayamos... sin armar. Y no nos vamos para acá. Ah, vale. Hola, Hannibal. ¿Qué noticias de tu trabajo? Tu cara... Bueno, esto verá... ¿Alias de Muciano? Sí. Sí. Eso. Está muerto. Era un zombie. Qué horrible feo. No puedo imaginar cómo pudieron hacerlo con él. Tienes tantos vidas perdidas. Te agradezco por intentar salvarlo. Bueno, en realidad... Intentar... Reámate a muchos necromantes mientras tanto. Pero bueno. Cuéntame los rumores. Uh, qué interesante. Si vas alguna vez por Chorrol que está en la otra punta del imperio, quizá me interese. Muy bien. Tiene tareas, por ejemplo. Antes de continuar, deberías hablar con Raminus Polus sobre su avanzación dentro de la gildad. Ok. Raminus Polus. Creo que es el... Es el portero, me parece. Y creo que no hay nadie por aquí. Antes de otro lugar... Vamos a ver... Vamos a ver si podemos vender algunos objetos. O... No, salimos por aquí. ¿Qué hora es? Bastante tarde. Quizás deberíamos ir a nuestra casa a descansar. Que, si no me equivoco, estaba en cuatro front. Uff. Sí, mejor vamos a casa. Que no hace clima como para estar en la calle. Quiero que estará en mi casa. Me parece. Sí. Bueno. Bueno. Vamos a descansar nuestras buenas ocho horas, por lo menos. Y vamos a ver si tenemos que dejar alguna cosita. Estos mágicos de descarga, de corrupción. Esto más bien lo podría vender. Sí. Aquí hay cosas que puedo vender. Vamos a venderlas. Joder. Vaya, 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 clima. Vamos al barrio de mercado. ¿Quién va a ayudar a un viejo becker? Vamos a esperar aquí dos horas. Es bueno verlo. Sí, sí. Ya parece que te va a gustar lo que tengo por aquí para hacerte. Vale. Por aquí tienes esto. Tengo por aquí una maza de cristal que hace seis. Hace seis. Es interesante. Hace seis. Y es mejor que la plaza atrapalmas. De hecho creo que voy a vender la maza atrapalmas porque realmente ahora mismo no estamos haciendo nada con ella. Tenemos, estamos, tenemos todo destruido. Vamos a ver si podemos recuperar algo. Vamos a ver si podemos recuperar algo. Tienes de reparación. Vale, perfecto. Venga, vuelve pronto. Es siempre un placer verte. A ver si podemos ponernos algo. Por cierto, alguien me dijo el otro día de que me había quedado sin casco. Sí, es fácil notarlo precisamente con el pelo que llevo y teniendo en cuenta cómo es el casco. Es bastante fácil de ignorar. Chaleco de presidio. Escudo, lo siento. Ajá. Vale. Las botas corredoras las tengo rotas. Vale, vamos a intentar recuperarlas. Creo que había por aquí un armero. Un armero experto. Dudas mío. Vale, mejor defensa. La mejor defensa. Precisamente donde estamos entrando. Vamos a ver. Intente repararnos algo. Limblencedor. Aquí estamos reparando todo lo que lo podemos reparar. Vale, perfecto. Gracias. A ver si puedo venderte algo. Sí, vamos a ver si. ¿Qué te podemos vender? Botas corredoras, botas de acero. Vale. Yo creo que el resto me lo puedo quedar. A ver si tiene algo interesante, pero lo dudo. Casco de piel, casco de piel, casco flexible. Esta es ligera. Ya tiene dos. Es bastante mejor. Pesa lo mismo. No sé, yo creo que me quedaré el casco flexible. Antes de hacer esto, vamos a recalcar un poco. Vale. Vamos a ver qué tal nos queda esto. Vamos a ver qué tal nos queda esto. El chaleco de presidir creo que se lo podríamos vender, ¿no? Bueno, queda un poquito mejor. A ver, ¿el chaleco de presidir? A ver si te lo puedo... Bien, y yo soy Maga, así que... Somos incompatibles, lo siento. Estoy seguro de que hay algo que te sirve. Ah, sí, perdón. No. Ok Espada corta de plata Limbelecedor, la lagerana Si la lagerana no la podemos vender Vale Por aquí hay cositas Pero Por ahora Y ya está Voy a ver si es nuestro viejo amigo El Biscuit Pools Sí Al cual le tenemos muy caminado Y los compra El chaleco de presidio Sí, correcto Vale Este ya me gusta más Implicación de bloqueo Fructificación de espada Resistente al fuego Resistente de escarcha Ah Por ahora Inteligencia Daño a otra resistencia Una desesperación Yo creo que por ahora Estamos bien Bueno pues Por ahora Ahora ya tenemos Una buena cantidad de Hechizos de descuento Brinder Stacks Ah Elegancia Divina Emporio Místico A ver Hola Que tenebrosos que son Los elfos en este juego A ver Poter Stacks Tenebros que se han interesado Tener Stacks De buscar a zombie Proteger a otros Toque furia Toque llama Creo que voy a caminar por el agua Eh Lo hubiera hecho Tener falta Dos Disipador 45 puntos Debería de Debería de Debe un duero Casco ligado Absorción de Fatiga Tener Tener Poder Stacks Hombre Esto no está mal Un parado Un zombi Durante 30 Segundos Con cuenta Lo brutos Que son ¡mmm! Sí Creo que me voy a quedar Ah, no. No, no. Vamos a regatear primero. ¡Ugh! Contigo ya había hablado, ¿eh? Vale. Toque de furia, toque de llamas, toque eléctrico... Vale. Yo creo que con esto... Ya estoy. Y vamos a ver qué tenemos para... ¡Tenemos un vistazo a mis brazos! ¡Estoy seguro de que es una... ¡Suscríbete! ¡Aventas de alquimia! ¡Me da fatiga! Vale, pues no hay mucho... ¿Dónde escoger? Estaba buscando algún sitio donde hubiera... Mil y militares de pociones. Supongo que sí que habrá alguien. ¡Este tiene pinta de ser... Alquimista! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola de nuevo! ¡Estás más bien bien aquí! Tengo todo para el alquimista de alquimista... ¡Suscríbete! ¡Vale! Pues vamos a ver qué es lo que hay. ¡Vikes oficial! ¡Como estoy de... ¡Como estoy de... ¡Vikes, por cierto! ¡De... ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Hola de nuevo! ¡Vamos a ver! ¡Oficio! ¡Como estoy de... ¡No hay algo que te uprido! ¡Vale! Antes de ponernos con esto... ¡Uf! ¡Vale! Esto por lo menos. ¡Vale! Pociones de curación a 166 de oro. Vamos a ver Que tenemos por aquí De componentes que vamos a utilizar Establecedor de fatiga Contra la salud Establecedor de fatiga Resistencia Fatiga, fatiga, suerte Establecedor de salud Lo que estoy buscando Vale No deal Vale 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 Establecedor de personalidad Contra fuerza Resistencia Vale Lo que estoy buscando Son Ingredientes Que sean Restablecedores de Salud Porque entonces Los puedo mezclar Con otros elementos Y crear pociones Lo cual Es mucho más barato Pero estoy viendo Que solamente vende Solamente vende Un Un ingrediente Que restablezca salud Cambio de venenos Todos los que Puedo hacer Todos los que quiera Vale Ok Gracias Chao Vale Pues Vamos a hacer una cosa Normalmente esto no lo hago Pero Año daño Estrezo de salud Vale Perfecto Pan de patata Va Y esto hace daño Directamente Ok Pues Lo vamos a quitar Vamos a ver Que tenemos por aquí Restablecedor de salud Y ahora Restablecedor de magia Vamos a ver si tenemos Algo que nos sirva No Ahora si podemos hacer Que Vamos a ver si podemos hacer Pociones de magia Que las pociones de magia También las necesitamos Otra magia Restablecedores De fatiga Resistencia Velocidad Fuerza Establecedor de magia Aquí están Semillas de lino Vale 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 Y solamente Tengo semillas de lino Vale Fantástico Vale 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 Vámonos al A la universidad de arcana A ver que se nos ofrece esta vez Vale Vale ¿Qué es lo que podemos encontrar al portero? Ya supongo que podemos encontrar al portero ¿Será con quien teníamos que hablar? Creo que se Hola Espero que pueda ayudarte Sí Eh Cuéntame sobre avances Hombre Hombre Me gusta ser un warlock Mola Llamas por nombre ¿Por qué? Voy a oscargar ¿Te interesar de la magia? Una herida superior Una herida superior Una herida de destrucción a 75 Que no tengo Dale Una herida de destrucción a 75 ¿Qué es? Tú ofreces conjuros muy chulos ¿Eh? No tengo suficiente maná No tengo suficiente habilidad No tengo suficiente maná No tengo suficiente habilidad Todo lo que vendes mola Ni el conjuro de luz que vende No puedo lanzar Como me mola todos los conjuros que tienes Molas demasiado Vale Y ahora, que puedo hacer Hay tareas Vale Conta gente por aquí, ¿no? Sí Estás en buena compañía, amigo Bienvenido Buen día Vale, no me puedes decir nada Hola Vale Me esperaba algo así No es por nada ¿Estás preparado para comenzar? Todavía no Ok, vamos a ver Primero grabemos, por si acaso No voy a hacer que sea una tarea Que nos teleporte Vale, ahora sí Vale Vale Ok, dígame Sí, estoy listo Count Hasseldor of Skingrad Has contacted the council He claims to have information That is vital to us He has requested That you personally travel to Skingrad To obtain this information I cannot stress I cannot stress how important it is That our relationship with Hasseldor Be preserved I expect you to visit him immediately Mmm Bien No diré que no al conde Sobretodo uno que es un vampiro I am unsure as to why he has requested That you, of all people Should be the one to visit him I have no wish To put you in harm's way Vale Pues no la vamos a esperar Aunque creo que sin Vamos, ¿cómo vamos de equipados? Poción de curación débil Poción creativa Bueno, hay unos cuantas Pociones de mana Resistencia Bueno, sí No, no, está un poco tan mal No, no, no Vamos Oh Oh Vamos Vamos a ver Tenemos que ir a Skingrad ¿Dónde estaba? Sí, estoy a Skingrad Vamos ahí Deja de concuración Tiene un hechizo de rechazo De no muertos Que le da a huir A tus enemigos no muertos Wow Va, quiero hablar con el Que sea que esté por aquí Hola ¿Estás aquí para ver El Count, ¿no? Él te ha esperado Por favor Espera aquí Voy a informarle De tu llegada Bien Buenas tardes Hola No hay que hacer esperar A un depredador De la noche Lo que pasa es que nos ayuda Contra los negromantes Cosa curiosa He de decirle que estas misiones No las hice cuando fue Por primera vez al juego Pero sí que te obligaba A ir a ver a cada uno De los gobernantes Y he de decir que Que el conde sea un vampiro No es ninguna sorpresa Esos gorrojos Esos colmillos A ver si Le tenía que seguir O tengo que esperar Algo de comer por aquí Pero puede ser Como robar Vale Pues No puedo robar No puedo tocar nada Esto debe ser El conde de sus años mozos He hecho que esperar aquí Hola Creo que es aquí El salón de los señores Pues no Creo que la he Fastidiado un poco ¿Dónde estaba aquí? Ah mira Ahí Hola Vale Pues hay que esperar Esto puede ser Emboscada De la hostia Vamos a cambiarnos ya Conjuros Ya que estamos Vamos por aquí Limbo para zombie Por acá Por acá Si no Los de oblivion ¿No? Si no Sé que tiene que ver Los zombies con oblivion Pero Al fin y al cabo El oblivion Es el plano Los daedra Los zombies No tienen mucho que ver Tampoco a él Podemos no más Que en este plan Vamos a ver Si podemos hablar Con alguien Hola ¿Puedo comprar Una casa en la ciudad? Vale ¿Puedes contar Algún romarillo? Sí Le caigo Le íbamos muy mal A este señor De nadie Creo que la conozco Creo que la has seguido Una vez De aquella quest Del Del Fologo Me parece que era De esta ciudad Precisamente Sí Claro ¿Ya no es Hasselton? Vale No podemos hacer Mucha cosa Por aquí Qué entretenido Que es esto Siente muy amable Vale Quedo aquí Tengo paciencia ¿Qué hora es? Tengo cincuenta y tres Vale Eso significa que Ah mira Ahí está Y tiene sombra A pesar de Los rumores De que los vampiros No proyectan Bienvenido Bienvenido Guilde mage Nos reunimos De nuevo Aunque en diferentes Circunstancias Yo creo Que esta vez No podrás encontrar Los resultados No más De tu gusto Que el último Más Tal vez La información Que tengo Para tu guilde No será Con sorpresas Y Tengo Que Tengo Dome cosas De Okato El mago imperial Y que ahora mismo Es regente del imperio No Envy El High Chancellor De su posición Y cuéntame Rumores Con una sangre deliciosa Supongo Señor conde Oh si Del todo Ajá Creo que lo primero Sobra Es bastante evidente Que una criatura De la noche Inespiada No sería capaz De darme algo Gracias ¿Qué? ¿Qué? No hay tanto problema Vale Vale Si Cuéntame Cosas acerca de la cabina De la corteza sangrienta No tienes nada Que ver con ellos ¿No? No serán ¿Qué deseas saberlo? No hay nada Porque están ahí los vampiros Vamos I assure you, I am not responsible for them. I would never be so careless. Where there are mindless animals, predators are never far behind. This is not the first time such a thing has happened, however. On some level, they're aware of my presence. Whether they covet all that I have or simply wish to see it destroyed, I do not know. They have given their instincts, and they are little more than animals. They need to be exterminated, one way or another. Vale, queda claro. Que tú eres el príncipe de la ciudad. ¿Dónde está la caverna? La caverna es una distancia corta, a la costa del castillo. Mucho de la ciudad que pocos residentes tienen razón para pasarla, sin embargo. Vale. Cuéntame cosas de los cazadores de vampiros. ¿Les has invitado a tu casa? ¿Les has dado de comer algo? ¿Alguna comidita con ajito? Un poco preocupado. Espero que te dejes de lidiar con ellos. Ah, o sea que los quieren muertos. ¿Cómo debo tratar con ellos? Vamos a hacernos el los tontos. Kill them. Run them out of town. Do what you will. I simply want them gone. Of course. Should you be caught murdering them in the streets, the guards will respond accordingly. I cannot arouse further suspicion by offering leniency to you. Should you find yourself on the wrong side of the law. ¿Quiénes son los cazadores? There are at least three of them. I know only one by name. A wood elf. Called Eridor. He's rather good from what I understand. I could handle them myself. But it would be unwise to display my prowess in public. That is the folly of the young and proud. Of course. I feel like I was going to be caught murdering them in the streets. The guards will respond accordingly. I can't be connected with this. Remember? Vale. Joder. Me siento como si estuviera jugando al vampire. Al vampire amascarado. La verdad. Esto es un pedazo de Ventrue. Esto no puedo decir. I have refrained from expressing too much interest. Lest their attention be turned towards the castle. The citizens will likely no more. Imagine many have noticed their presence here. Vale. No importa. Vale. Pues tal y como tenemos las misiones ahora mismo. Tenemos que matar a unos cazadores de vampiros. Que seguramente están en la ciudad. Se han ido ya a la caverna. Y los segundos encargarnos de un grupo miedos de vampiros. O sea. Todo misiones ultra sencillas. Según el príncipe de Skinkra. Muy bien. Esto lo dejaremos para el próximo día. Así que muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.